A raíz de las manifestaciones, protestas y vías de hecho protagonizadas por estudiantes de colegios públicos, el secretario de Educación, Óscar Caramillo, anunció que en las últimas horas fue declarada la anormalidad académica. El gobierno solicitará al Ministerio de Educación reformular las transferencias a los entes territoriales que en 2018 se redujeron en un 16%. Las actividades han venido siendo escalonadas y eso demuestra que no es solamente un tema de una lucha de una institución educativa, sino que se nota que este escalonamiento busca desestabilizar lo que tiene que ver la educación. La anormalidad académica, según el funcionario, trae consigo la suspensión de forma contractual de algunos programas estratégicos en los colegios donde se adelantan los ceses de actividades. Contratos que vamos a tener que suspender por el hecho de que los muchachos no están asistiendo a las instituciones educativas. Entonces vamos a tener dificultades, por ejemplo, para proveer lo que es la alimentación escolar, el transporte, para proveer lo que es la vigilancia y el aseo. Las instituciones educativas en este momento están tomadas por los estudiantes y eso quiere decir que nosotros tenemos vigilantes y tenemos a los muchachos apropiados de las puertas. El municipio se mantiene en que respaldará los 500 millones de pesos que dejó de subsidiar el gobierno nacional por concepto de gratuidad y que a más tardar en 20 días se le dará a cada establecimiento dependiendo del número de estudiantes. Nosotros teníamos hoy planteado con la personería municipal una reunión a las 3 de la tarde, pero el sindicato de educadores, los sindicatos de educadoras citaron a las 4 de la tarde. La confirmación que tenemos en estos momentos es que muchos de los personeros han dicho que no van a asistir a esa reunión. La personería municipal será la garante de la situación educativa por la que actualmente atraviesa Barranca Bermeja. El viernes se espera, junto con Credos, la conformación de una mesa educativa en la Escuela Normal Superior Cristo Rey. La anormalidad académica se declara desde hoy 7 y se extenderá hasta el próximo jueves 10 de mayo.